Parando el fuego y nos posicionamos, los magos tenemos que ir mucho más adelante, lamentablemente, que los arqueros, ¿vale? 20 segundos, 20 segundos, posiciono de velocidad Atentos, sobre todo los magos en la pota de velocidad, si no, no llegamos Apenas saltemos, corremos un poquito y tiramos la pota de velocidad Recuerden que esto es un ensayo, primera vez que practicamos esta estrategia, vamos a tratar de hacerla bien, con calma, chill, ¿vale? chill Full chill Y a ganar, carajo Por supuesto 3, 2, 1 Vamos a ganar Posiciono de desgaste, posiciono de desgaste, los magos por la izquierda, los magos por la izquierda A la plantita, si, se vinieron por B, se vinieron por B Vamos, enganchen, bien profundo gravity Entramos a shock, entramos a shock con gravity, todo Vamos, vamos, todo a la B profundo, todo a la B profundo, todo a la B profundo Eso, eso, eso Eso Continúa, continúa Heel fuerte Heel fuerte Puchero un poco, puchero un poco mas, solo un poco mas, solo un poco mas Puchero un poco mas, puchero un poco mas ¿Cuántos? ¿Cuántos en A? ¿Cuántos en A? Son 3 en A, son 3 en A Una parte, vamos, en los que están allá Todo lo que está en troncito, toda esa parte, vamos Corriendo A, yo voy también, yo voy también, a todos A Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer un puch en B En 3, 2, 1, gravity Necesitamos gente en A, gente en A, gente en A Rápido, rápido, necesitamos gente en A Necesitamos gente en A, necesitamos gente en A Tanques, frontline, vamos Party 2, party 2, party 4, para acá Vamos, 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 dejen el puch en B Los demás lo aguantan Los demás solo aguantan B, aguantan B No los puchan a la puerta, aguantan B Necesitamos que se planten en A los frontline, vamos Bien, bien Back B, back B, back B, back B, back B Back B, back B, back B, back B, aguantan, gravity en 3 Gravity en 2, gravity en 1 Puchamos nuevamente en 3, 2, 1 Gravity en 4 de izquierda, gravity en sur Gravity en sur, gravity en sur Vamos, se quedan 3, se quedan 3 En la bandera, los demás, volvemos a B Importante el call de C y el call de A Volvemos en 3, 2, 1 Giles para volver, Giles para volver ahora Giles de revolver Nos quedan por la espalda, que pasó con C, cayó C Potas up, potas up, potas up chicos Nos quedan por la espalda Los ingenieros, disparen por favor Magos, dense vuelta, arqueros dense vuelta Los barrimos, los barrimos, magos dense vuelta Continuemos, vamos, vamos, vamos Engage, engage en SW En SW, con gravity No, 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 en SE 3, 2, 1 En su, bajo Gravity, 3, 2, 1, gravity ya, gravity ya Full gravity chicos Clapeamelo ahí, calpeame gente al medio Clapeame gente al medio chicos Manténgase 2 o 3 en A 2 o 3 en A, estamos muy bien Se meten por la jungla, se meten por la jungla Healing, healing para Backeon Backeon, Backeon, Backeon Eso es, Backeen B, Backeen B, Backeen B, Backeen B Están rotando A, están rotando A Prepárense para no posar A Están rotando A, están rotando A Vamos rotando A Part 2, Part 4, Part 5 Vamos, 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 están rotando A Ojo, ojo, ojo Hacia este, una carga hacia este, lo debe 3, 2, 1, gravity adelante Necesito frontline A Necesito frontline A, veo, veo, veo solo 2 escudo en A Veo solo 2 escudo en A Vamos, 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 necesito frontline A Muschichos Derecho camino, derecho camino Front frontline A, front in A Vamos, vamos, front in A Perfecto, lo empujamos Ahora 3, 2, 1, vamos, empujamos Empujamos, vamos, correlo, correlo Vamos, vamos, eso Vaqueme, vaqueme, vaqueme Vaqueme, vaqueme, vaqueme Lo escuchabas un poco más Los puchamos un poco más, no se mueren, retorcedan Atrás, atrás, atrás Vamos retrocediendo, vamos retrocediendo No está llegando el healing, no está llegando el healing en A Retorcedan, no está llegando el healing en A Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos, si quedan tres personas en A Todos a B Todos a B, todos a B Todos a B Si quedan tres personas en A Si quedan tres personas en A Tres personas en A, como siempre Ya que tú no puedes moverte de ahí Contamos de ti Contamos contigo Vamos paciente, profundo en B Vale, vale, vale A la derecha Por surwest, 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 todo surwest Surwest, surwest, lo que está pegando a la puerta Lo que está pegando a la puerta por surwest Bien, 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 bien Y volvemos con paqueo, volvemos con healing, volvemos con healing Volvemos, 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 volvemos Atentos al healing Vamos, volvemos, volvemos A punto, a punto, a punto Recuperamos los CD, recuperamos el CD, gravity Acuperemos el CD, muchachos Quedó, quedó muy largo Vale, vale, vale Hay alguien peleando solo ahí en la jungla Hachan, plantaron a barriles a seguir Hachala hacia su Vale, vale, vale Engage a ser sur, es 3, 2, 1 Bomba en 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Profundo, profundo todo el daño Arquero, vamos Profundo, profundo, profundo No sufro, profundo el daño Profundo el daño Se están preparando parada Se están viendo la gente parada Parada, vale Y los están apoyando A Las partes que ya mencioné que están apoyando A Tenemos cuatro personas en la bandera de B Va a quedar a B, va a quedar a B, va a quedar a B Va a quedar a B, va a quedar a B Está ganada, está ganando A Ok, es nada Las partes mencionadas Vamos, vamos Necesito escudo, necesito front de A Aguanten, aguanten que se regrupen ellos primero Aguantemos nosotros, aguanten nosotros Levanten vida, eso es Estaquen, estaquen, estaquen en B, estaquen en B Núcleo, núcleo, que nos ven como un puto núcleo junto aquí Eso es, aguantamos todos Eso es, defensiva, escudo arriba Peleamos en la jungla Peleamos en la jungla Matamos Vamos a salir, vamos a salir nuevamente Hacia, hacia sur este Por 150, 165 Engachamos en 3, 2, 1 Engachamos en su cañón Lo que está en la jungla Lo que está en la jungla Vayan a, vayan a Al camino, en camino Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Ayúdan Barremos sur west Barremos sur west Barremos sur west, chicos Barremos sur west Y ahora volvemos Vamos Nosotros fregamos A B, A B, A B, A B Todos saben Todos saben ahora, chicos Necesitamos gente en A No tenemos en A En A En A A rápido, A rápido 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 Todos los que puedan Todos los que puedan Si es que B está bien Necesitamos gente en A Rápido gente en A Necesitamos nuestra Bresa Cacá Que vaya por las máquinas de asedio Matamos, matamos al 59 Algún ingeniero Algún ingeniero Que no esté haciendo nada Mándale un privado a Bresa Que destruya las máquinas de asedio de A Urgente Máquina de asedio de A Urgente Díganle a Bresa Por favor Que baje al canal Que alguien baje al canal de Bresa Que le diga que destruya La máquina de asedio de A Urgente Urgente Vamos, vamos Empujamos Empujamos A Empujamos A Vamos, empujamos A Hasta la máquina de asedio Hasta la máquina de asedio La rompemos, la rompemos Eso, hermoso muchachos Hermoso, hermoso Siguiente engage de B En 7 segundos Siguiente engage de B Healing up Healing up No pelees solo ahí adelante No pelees solo Genus adelante No pelees solo No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Atrás Genus Levanten a Genus Levanten a Genus Levanten a Genus Los healers Volvemos Volvemos El grupo B No te regales No te regales No te regales Saiyan No te regales Saiyan Retrocede Retrocede No te regales No salgaste B No salgaste B Que se clampeen ¿Cómo está ahí B? ¿Cómo está ahí C? Ah, estamos bien Ah, estamos bien Se cayó Se cayó No llegó Caleo No sé qué pasó No importa No importa Ok Se regrupó en A Se regrupó en A No se vayan de A No se vayan de A Presión constante en A Tenemos presión constante en A Necesitamos frontline Necesitamos frontline Conmigo en B Ok Vienen ahí Guárdense el CD Los gravity Guarden las áreas Guarden las áreas en A Guarden las áreas en A Atención de la cuenta A la frontline Atención de la cuenta Guárdense las áreas Esperamos 10 segundos más Para el engage Esperamos 10 segundos más Para el engage Guárdense las áreas 5 4 3 Avancen Avancen 2 Avancen A Vamos No sé qué atrás 1 Enganchamos Vamos 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 Profundo los granachas Quiero ver esos gravity Quiero ver esos gravity Empujamos con todo Atentos a los healers Empujamos con todo Eso 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 Hermoso 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 Caen todos Caen todos Bien Bien Hermoso Volvemos 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 A Para poder apoyar B Primero Volvemos A No se desvien Volvemos A Rápido Rápido Nadie se regala Nadie muere Por la jungla Por la jungla A Por la jungla A Por la jungla A Vamos No se regalen Vamos Limpiamos la jungla Limpiamos la jungla Limpiamos la jungla Limpiamos la jungla Los que estamos en la jungla Limpiamos la jungla Bien Ahora Rotamos a B Vamos a B Vamos a pelear a B Se quedan 4 en A Esta vez se quedan 4 Se quedan 4 mínimo En A 4 mínimo En A 4 mínimo Si hay mínimo Si hay menos de 4 Pégame el aviso En 3 2 1 Vaqueamos Ahora Enganchamos 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 Si hay menos de 4 personas Avisame Vamos Profundo el daño Profundo 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 el daño Vámonos Profundo Vámonos Hasta el fondo Hasta el fondo Cuidamos Uno que se quede en B Volvemos a B Volvemos a B No se tiren Full B Full B Con healing A B con healing A B con healing A B con healing Full B con healing Los que estais conmigo en B Los que estais conmigo en B Con healing Eso es Es chica en el A ¿Cierto? Dracker Matamos el 50 Matamos el 50 ese Matamos el 50 No te oigo, Dracker Tranquilo, yo te aviso Vale, vale Perfecto, perfecto Hay gente en A He venido a armar Vale, volvemos a B Volvemos a B Armada C ¿Cuánto hay en A? Armada C Armada C Armada C Full B Son 3 Son 4 Pero estamos juntando más Vale, vale, vale Levantamos vidas Entre 2 Levantamos vidas ya Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues Una parte conmigo Una parte conmigo Una parte conmigo De tanques Una parte conmigo De tanques Una parte conmigo De tanques Una tanques Necesitamos Forlone de N A Para limpiarlo nuevamente Son poquitos Hay que limpiarlo rápido Hay que limpiarlo rápido Necesitamos tanques y healing Estamos cayendo N A Necesitamos nuevamente La parte que está rotando Que se venga A Rápido 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 Son pocos Son pocos Vamos Engage a SE en 3, 2, 1 Por camino SE por camino En 3, 2, 1 Tirarte la clave de adelante Aguantamos Ok A las máquinas de asedio Son pocos Las puchamos 50 Vamos Todos Todas las máquinas de asedio La rompemos Vamos La rompemos La rompemos Gelense Gelense La rompemos Son más que ellos La rompemos rápido La rompemos rápido Bota de vida Bota de vida La rompemos rápido La rompemos rápido Bota de vida Bota de vida Para baquear Bota de vida Para baquear Chicos Todos back La rompemos a la jungla A la jungla A la jungla Lo mismo de recién Lo mismo de recién Estamos haciendo lo mismo muchachos Limpiamos la jungla No hay en la jungla Bien Nos sumamos a la columna de B Un engagement En 3, 2, 1 Engage en camino Por donde está Patito de doble Patito de doble Bombé Gravity 6 Gravity 6 Full bomb Full bomb Que no dos down Volvemos a bombear a B Mínimo 4 personas Sin nada Mínimo 4 personas Sin nada Vamos muchachos Atrás ahora Atrás ahora chicos Ya te dimos down Hicimos down Hay que recuperarse de esto Atrás 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 Que estás saliendo por puertas Atrás Healing Healing Potas de vida Si estáis bajo del 50% Eso es Ahora preparen el engage A SE por 165 Vamos a bombear Sacadme los que estáis en B 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 Los rojos que están en B Matadme los raros Levanten la vida Levanten la vida No, no Vida Vida Gente de nada de vuelta Necesitamos apoyos Ok Apoyo nada Lo que estamos rotando De lo que estamos rotando La frontline sobre todo Genus lo ha hecho muy bien Necesitamos en A Necesitamos la gente en A Veo muchos en A Veo muchos en A Veo muchos en A Vamos muchachos Necesitamos Más apoyo que antes Mucho apoyo en A Mucho apoyo en A Ojo Mucho apoyo en A Vamos No hay frontline defendiendo A Healer Vamos Todo el Aue en la bandera Todo el Aue en la bandera No profundo En la bandera Todo el Aue en la bandera Todo el Aue en la bandera Todo el Aue en la bandera de A Todo todo eso hermoso 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 y perseguimos los perseguimos los escuchamos los escuchamos hasta que rompemos el arma de asedio rompemos el arma de asedio y nos matamos en el camino lo mismo lo mismo nadie se muere solo nadie se muere solo nadie se muere solo bien rompimos el arma limpiamos la jungla volvemos a ver y se mantiene los cuatro perfecto ya estamos volviendo la vida y la pota de vida y la pota de vida y la pota de vida y la peso atrás 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 ahora si va en punto a limpio a limpio a limpio a limpio a limpio bbbbb eso es vamos a meter la bomba en el punto de toda la bomba en el punto de señores eso es muy bien muy bien ahora vamos a hacer un engage en 20 segundos tenemos un punto de aguantamos aguantamos defensivos a escudo defensivo está para arriba los los front lines mijo entonces continúe de gravity para la bomba todos los que llegamos ya vale juntitos salgan de la salgan del área salgan del área de hielo vamos a hacer un engage hacia ese 165 en 3 2 1 avanzamos ya gravity adelante el 155 vamos profundo 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 vamos los EPS bien profundo el daño vamos ahora si baqueamos con healing baqueamos con healing atrás tengo 23 atrás tengo 23 conmigo lo tengo campeadisimo aquí viejo la parte 4 ayudame a limpiar estos chicos eso es pero mal serio vamos rompan nada una vez baqueamos 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 baque back baque yo yo 4 que soy el yo 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 y yo y yo 20 yo no sé qué matando uno solo que hacen matando uno solo contamos con sus áreas 8 segundos para la siguiente, no me gasten los gravity a los locos, eso es, atras, 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 atras Los que están en A, por favor, los que están en A, por favor, están rompiendo las armas de asedio de la muralla Eso es, aguantamos, que no están en A, los que están en A, vuelvan a la muralla Vamos, 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 vamos Los blanques, no se mueve gente, los que están en 4-A se mueven, vuelvan, vuelvan los de A Están tomando A gente, ¿por qué se fueron de A? Estamos en A, están tomando A La parte de apoyo de A, tranquilo, tranquilo, no son muchos Los que han estado viniendo a las partes constantemente, vengan y los limpiamos No tiene más que nada de asedio, deberíamos poder limpiarlos fácilmente Guárden, guárdenlos A, guárdenlos A, guárdenlos A para el engage contra los tanques Guárdenlos A, no se manden solos Somos suficientes, vamos, con todo, profundo, vamos 3, 2, 1, empujamos, vamos, vamos, vamos Quiero ver esos gravity, quiero ver esos tundros, los martillos Vamos, vamos, derroben todo el daño, derroben todo el daño, vamos Hermoso, hermoso, hermoso muchachos Precioso, murió hasta el último de ellos Volvemos, vamos Vamos por el cañón de SSS Sur 195 En 3, 2, 1, puchamos ya con gravity En 3, 2, 1, que desaparezcan los cañones ya Full bomb, full bomb, eso es Lo real, a limpiar la jungla, a limpiar la jungla Que nos retran, o sea, la rotación a B A limpiar la jungla, vamos, vamos, vamos Limpiar la jungla, rápido, 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 rápido Todos juntos, todos juntos Así está, vamos, limpiamos la jungla Meterme daño en este cañón, meterme daño en este cañón chicos Y healing, botas de healing atrás Botas defensivas... En los rangos que mueran, compren minas Y la plantan en la jungla Todos los rangos que minan Todos los rangos que mueran, compran minas Todos compran minas muchachos No hay nada, alegría, alguno se puede ir atrás Que hay uno molestando Maltándole así de ahí, uno solo nada más Al 60, eso es Tenemos el siguiente engage Por ese, 150, 105 Vamos a venganchar Atento, atento al engage Uno, enganchamos ya, gravity Vamos, procedo, vamos, 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 vamos Lo limpiamos, lo limpiamos, vamos, vamos Fuerte, puesta, 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 full puerta Full puerta, full puerta todo, full puerta todo He healing arriba, botas de healing arriba Bota y heal arriba Por el cañón, por el cañón que está en SW En SW, cañón de SW chicos Al cañón, al cañón, al cañón Eso es Hay un repetidor al noreste Repetidor al noreste Repetidor al noreste Vaqueamos, vaqueamos, vaqueamos Vaqueamos, vaqueamos ahora Healing up a cualquier vez No soltemos B Perfecto, perfecto Vamos a repetidor a la jungla Repetidor a la jungla Romperlo rápido, muchachos Los que estamos acá, a la izquierda del camino Repetidor al noreste en la jungla Vamos a romperlo, vamos a romperlo Vamos, vamos, vamos Eso es, no se vayan, no se me vayan Eso es Los que estoy aguantando en vez Listo Otro repetidor, otro repetidor Vamos, vamos Los que estamos aquí, los que estamos aquí Nada más No necesitamos más gente No necesitamos más gente en la jungla No necesitamos más gente en la jungla No vengan a la jungla Vamos a limpiar la vaca un poco El level 40 y el 52 Nos juntamos, nos juntamos con Gravity Al camino Vamos, vamos Los que están en la jungla Vuelvan rápido, vuelvan rápido Vuelvan rápido Quieren tomar a Hay una party que está viniendo parada Yo no están queriendo tomar Vale, justo en el punto Ok, ok Yo voy yendo, yo voy yendo Yo voy yendo a Asedio a la derecha Ok, ok, ok Vamos por ese asedio Vamos Genus Genus Y los demás que estamos rotando Por favor, ven Por favor, vengan a Necesitamos escena Gravity en 3, 2, 1 Gravity en el asedio ya Dígame que alguien está grabando esto, por favor Que nos está saliendo hasta el momento muy bien Vamos a desaparecer el asedio Full bomber Bien, 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 bien El camino A la bandera A la bandera Va que la ve, va que la ve Que ahora se nos van a meter En el cage y nada Pero vamos a ir, son un poco Son muy pocos Son muy pocos Necesitamos una parte y más de nada Necesitamos una parte y más de nada No los podemos escuchar No los podemos escuchar Solo estamos aguantando Vamos muchachos Falta gente Falta gente De los que están peleando nada Falta gente De los que están peleando nada No volvieron a venir a ayudar No volvieron No volvieron Los necesitamos Vamos a hacer un engage En ese 150 El camino, el camino Full bomber camino En 3, 2, 1 Gravity adelante Bien, bien Los mantuvimos Los mantuvimos Eso Péguenle derecho a la máquina Aunque sean con básicos Los magos Que la rompemos igual Que la rompemos igual La rompemos igual Eso, lo mantuvimos Aguantemos acá Aguantemos acá Aguantemos la bandera Esperemos a ver qué hacen Aguantemos la bandera Volvemos ahora Volvemos ahora No se alarguen Aguantemos la bandera Aguantemos la bandera Aguantemos la bandera Vamos avanzando Nos juntamos para matar a eso En el camino 5, 4, 3, 1 Vamos, puchamos estos 2 Puchamos estos 3 Que están acá en el camino Los del camino Los del camino Los matamos Los matamos Vamos Yo voy adelante ¿Dónde está la front line? ¿Por qué yo me voy adelante solo? Vamos, vamos, vamos A B A B Todos A B Todos A B Todos A B ya Todos A B ya Levanten vida Levanten vida Compota Vida Compota Que los healing points Que estén SD Vida Compota Al full Eso es Aguantamos 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 Matar a Rango Matar a Rango Los down que vea Y eso es Vamos Baskin Luego está desgraciado Ya A la jungla 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 Para volver a B Los que están Los que están Recordando Ah, quédense Nada Por favor Preparen Preparen Un engage en camino En 3 2 1 Engage en camino Gravity al fondo Gravity al fondo ya Los que están Recordando Ah, por favor Quédense ahí En la puerta de surwest En la puerta de surwest A la puerta de surwest Donde salen ellos Eso es Viene ahí Muy buena bomba Viene ahí Viene ahí El que entra Mira El 53 El 53 Bajarme el 53 Ahora Ahora volvemos Con healing Healing y pota Healing y pota Volvemos atrás Baquemos 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 Vale De puta madre Levantando vida Levantando vida Buscar la obra De healing Los que vais bajo De vida Hay que limpar La jungla A la izquierda A la izquierda B Vale Repetidor a la jungla Repetidor a la jungla Repetidor a la jungla Vamos muchachos Lo que estamos acá Vamos a bombar El repetidor En 3 2 1 Vamos muchachos El repetidor Y más al fondo El repetidor Y más al fondo Vamos Vamos Las áreas Bien profundas Bien profundas Sobre los rojos Todas las áreas Eso 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 Los botamos hasta el camino Los seguimos matando Los seguimos matando Los seguimos matando Vamos Vamos Volvemos 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 Excelente Excelente Vamos a hacer una bomba Vamos a hacer una bomba En SW240 Prepárenla En 3 2 1 Enganchamos al SW Al W W W Full bomb Gravity adelante Gravity al fondo Chicos Eso es Clampéenlo 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 Ahora Júntenlo Júntenlo Atrás ahora Atrás ahora Levantamos vida Eso es Buen proceso Gravity al 15 Señores Matame a los que estáis Dentro del punto Matame a los que están Dentro del punto Hay un repetidor En la jungla En la jungla En la jungla En el ced Ahí un repetidor En la jungla En el ced A ver 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 Clampéenlo Atentos con el escudo Zapp Atentos con el escudo Plantaron un arma de asedio Vale Yo voy para Yo voy para ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay dos Yo tienen un arma de asedio Capaz que se regrupan Vale Ganon 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 Encárgate de ese arma de asedio Ganon Le doy el arma de A Le doy el arma de A Ahí lo tienen Ahí lo tienen A vuestra red Compran mina Atralla Que se está claspeando Nuevamente Levanten vida Potas 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 Levanten vida Potas Metieron Asedio Atrás Atrás A la derecha Ojo Ojo Atención Lo que estamos Rotando A Rotamos A las murallas Atrás De las murallas Todo el equipo Que estaba Conmigo Rotando A Esta vez Hacemos lo mismo Que lo que es La muralla Vamos Presionamos Vamos Nos metemos Por arriba Por arriba Vamos 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 Lo que estamos Con gravity Se quedan con gravity Lo que estamos Rotando A Limpiamos Las murallas Limpiamos Las murallas Eso es Aguantarme Aguantarme No me la vendáis No me la vendáis No me la vendáis Eso es Volvemos Los que fueron Por los repartidos Necesitamos La muralla Necesitamos Frontlight Necesitamos Frontlight De las murallas Para empujarlos Necesitamos Frontlight No tenemos Frontlight Lo que han estado Rotando A Necesitamos Tanque Necesitamos Granacha Vamos 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 Para poder Lucharlos Engage el camino Vamos Muchachos Vamos Muchachos Nos están Empujando Necesitamos Gente Acá Arriba Necesitamos Gente Arriba Vamos 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 Nos veo Tanques Peleando A las murallas Arriba ¿Dónde está La gente? Vamos ¿Dónde está La gente Que pelea Conmigo? Vamos Necesitamos Votarlo Nos ganaron La posición Nos ganaron La posición Vamos Muchachos A las murallas Organicémonos Vamos Arriba A la barricada Acá A la barricada Vamos Atrás ahora Con hacen ganker Vamos arriba Suba la barricada Suba la barricada Nos juntamos Los puchamos De una Nos estamos Adorando mucho Somos cuatro Acá arriba Somos cuatro Y los cuatro De rango Todos están Los melees Vamos Ahí llegaron Los melees Ahí llegaron Los melees Guárdenlos Vamos Engachamos Tres Dos Uno Vamos Los personamos Los personamos Con todo Los personamos Con todo Los personamos Con todo Muchachos Los melees Aoe Aoe Vamos Vamos Barremos Eso Faltaba Faltaba la Frontline Perfecto Maravilloso Maravilloso Vamos Perfecto 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 Vamos Volvemos V Volvemos V No se mueren Solo No se mueren Solo Merlín No se mueren Solo No se mueren Solo Vamos 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 Sin miedo Volvemos 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 Hilling up Hilling up Hilling up Aprovechamos que tenemos los hilling up Repetidor en la jungla Lo que estemos volviendo Voy a aproximar a romperlo Repetidor en la jungla Repetidor en la jungla Los que volvemos Los que volvemos De ser Vamos muchachos En ese 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 150 Salimos Un poco Salimos Un poco A punto Eso es En 3 2 1 Va Caigo 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 Vale Vale Cuento Uno que calen V Uno que calen V Y vuelvan a V No mueren Solos en la jungla Orlando Orlando No mueren Solos en la jungla Por favor Voy a necesitar Uno o dos Que se queden En nada Como estábamos Muchachos Los refuerzos En nada Mínimo Cuatro personas En nada Mínimo Cuatro personas En nada Muchachos Por favor Dracket Levanta la voz Si necesario Necesitamos Cuatro Mínimo En nada Vale Estoy en B Estoy en B Estoy en B Vamos a hacer Un engage Por camino Prepárenlo En 3 2 1 Engachamos En camino Gravity Alante Gravity Al fondo Gravity Al fondo Clampen Clampen Que júntenlo Júntenlo Chicos Júntenlo Júntenlo Hay que juntar La gente Eso es Full martillo 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 Alante Full martillo Alante Chicos A puerta Full puerta Full puerta Full puerta Full puerta Entra por detrás A B Entra por detrás Atrás 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 Vamos a dejar Bomba en B Bomba en B Dejamos la bomba En B Chicos Ahora Eso es Se des Recuperamos Se de recuperarse Se de recuperarse De junto Healing 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 Defensivos Up Dele Empower 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 Con el escudo Empower Con el escudo Aparte Nada Yo estoy en Yo estoy en No Pero Los aguantamos Los aguantamos Los aguantamos Hay que aguantarlo No hay que aguantarlo Sur 2-10 Sur 2-10 Vamos a ir por ese repetidor 3-2-1 Bombeamos el puto repetidor Ya Borrelo Borrelo del mapa Borrelo del mapa La bandera Vamos 3-2-1 Empujamos a la jungla A ver A ver Cómo nos va Empujamos a la jungla A ver si nos matamos Son dos Son dos Los perseguimos Los perseguimos Los perseguimos Los puchamos Los puchamos hacia B Vamos 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 Prepárenlo 8 segundos para engage En 3 2 1 Por camino Por sureste 150 Bombe Gravity Al fondo En 3 Suficiente Volvamos Suficiente Volvemos Volvemos Suficiente Suficiente Muchachos Suficiente Suficiente Los que están recordando A Vuelvan a A Los que estamos rotando Y Arrielles Con tu misión Sigue Sigue tranquilo Sigue tranquilo Y volvemos Volvemos Pota de vida 50% de vida Pota No esperen que el gilet Le levante la vida a todos Ven Vaquén 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 Tenemos 3 personas Atrás de B 3 personas Atrás de B Vale Vale Vamos a limpiar Esas 3 personas Limpiamos Esas 3 personas Junto ya Ahora levantamos vida En el doble Toma Toma Una parte Y la barricada Atrás de B Se meten Por la vallan Se meten Por la vallan Vamos Vamos a matar El 57 Eso es El 60 Lo empujamos Lo limpiamos 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 Las murallas Limpiamos Las murallas Vamos Vamos Todos a ver Tienen máquinas de asedio Atención Operación Limpiar las murallas Máquinas de asedio Lo mismo Vamos No tardemos Tanto como antes Necesitamos gente Necesitamos gente Vamos Vamos Gente Vale Vamos a hacer Un engage Hacia puerta Hacia puerta Hacia puerta Hacia puerta En 3 2 1 Bombeamos Gravity En puerta de sureste Kioto Kioto Encárgate ahí Ansor Aguanten ahí Rompan eso Yo voy allá Yo voy allá Aguanten ahí Aguanten ahí Volvemos Potas up Potas up Potas up Potas 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 Healing up Healing up Healing up 49 bien atrás Muy bien los que van corriendo Muy bien los que van corriendo Allá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Si es que pueden Guárdense la OE Para poder guardarlo Así que pueden guardársela OE Vale Bueno No veo rojo en A No veo rojo en A Ya lo limpiaron ¿No? ¿Ya lo limpiaron? Ya lo limpiamos así Por la jungla Vale, vale Vale, vale La jungla Están en la jungla Plantaron dos máquinas Tres máquinas A Healing Necesitamos que bajen La gente De esas máquinas Según nos van a abrir La jungla Dos minutos Vamos muchachos Vamos muchachos Engage en ese 150 Tres Dos Uno Tirarse carga ya Y Gravit ya al fondo Gravit en lo más fondo posible Toma el fondo Todo, todo, todo Vamos Rompemos las torres Rompemos las torretas Están plagando Las metidoras allí Vamos muchachos Vamos muchachos Rompemos todo Rompemos todo Matamos hasta el último de ellos Vamos, vamos, vamos Hasta el último de ellos No mueren ninguno de nosotros No mueren ninguno de nosotros No mueren ninguno de nosotros Nuestro Vamos, vamos, vamos No mueren ninguno de nosotros Ninguno de nosotros muere Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Están todos campeados hoy A B, van a salir todos A B Van a salir todos A B Van a salir todos A B por puerta Necesitamos un Engage más Tenemos que tener un Engage más A B, A B, A B, A B Todos A B, todos A B Todos A B, todos A B Un Engage más por B Vamos, los matamos Los matamos Los matamos Para que no molesten Y vayamos a B Vamos Levantan la electricidad tanque, que quiero down, que quiero down, que quiero down No hay Chile acá! Y el Chilin corre, el Chilin corre! está solo, está regalado! Foto Sikilin defensiva! Aguantamos acá en el camino, aguantamos acá en el camino, aguantamos acá en el camino vean acá en el camino 50 segundos! Nadie se muere! Nadie se muere! Aguantamos 50 segundos, vamos, vamos Quiero ver ese KILIN UP! Levanten la vida Danato, viejo Leván en la vida Danato Debemos DRON MANTOLLS Yips,岳 workloads Tenemosament en後as tres segundos Tres segundos en los caminos Vamos, vamos Bomba en 3 2 1 Gravity hacia adelante Full gravity hacia adelante Clampeamos copiamos La puertaima Eso Eso Mátenlos de todos Nadie de se muere Vamo Retrocedemos un poquito Retrocedemos un poquito Retrocedemos por el camino comunizamos Vamos volviendo Vamos volviendo, vamos volviendo de a poco Vamos volviendo, Orlando Vamos volviendo, vamos volviendo, no te mueras solo Vamos volviendo, vamos volviendo, vamos volviendo Vamos volviendo Por el camino ¡Gran victoria! ¡Qué paliza, señores! ¡Aguante, Corvo! ¡Dicado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo, todo, todo! Corvo dignifica nada de puteana, Corvo dignifica nada de brasileño No, no, decente, ni un insulto El que insulta no juega más guerra El que insulta no juega más guerra Corvo dignifica, muchachos ¡Gran de muchachos! ¡Grande, muchachos! ¡Perdón, perdón, Draken! ¡Ah! ¡Mil gracias! A los amigos de Kaos que querían ayudarnos ¡Mil gracias! ¡Fueron clave en la victoria! ¿Qué era bonito? Lo que maté, papá ¿Cuánto pegó, Wipú? No, hice mucho 7900 Gracias, Macros Muchas gracias, Macros ¡Ah, bien jugado, bien jugado, chicos! Muy bien jugado Cada uno en su rol jugó increíble Cada uno cumplió su rol de manera increíble Muchachos, de verdad Gracias, gracias Con Gravity pensamos que iba a costar mucho más Pero mira Gravity Cómo fue, cómo resultó Es la primera vez Imagínense esto entrenado 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces ¡Qué logro de mierda! ¡Qué logro de azar! Me sentí mucho en dice Macros Vamos a aprovechar esta energía que tenemos Y vamos a Winsworth a sacar influencia ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Una medalla, por favor A los 3, 4 que se quedaron en A Dracet, muy bien No sé qué pasó en C Ya lo coordinaremos Pero excelente Excelente Pero no tuvieron chance No tuvieron chance contra nosotros Aguantamos como un campeón de nada Increíble Son los de A, Dracet No Increíble Los que vinieron a ayudar Todos los que rotaban constantemente Entre B ¡Gracias!